Hoy el padre de Ari ha intentado secuestrarla viniendo con una furgoneta super fea Jake y ya nos hemos peleado contra él para salvar a Ari Pero al final, por un despiste, ha pasado lo peor ¿Qué habrá sucedido? ¿La ha secuestrado o ella se ha escapado? ¿Prefiere a Ari a su padre o a mí? Quedarás hasta el final del vídeo para descubrirlo Vamos a por los 40.000 likes Así empezó todo Chaval, 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 que ha vuelto el padre de Ari, tío Y ha venido con una furgoneta super rara Aparte, por la parte de atrás, parece que tengo unas tumbas o no sé qué es eso Voy a tener que avisar a Arta corriendo Tú, escúchame, Arta, Natalia Arta, Natalia, despertad Venga, despertad, despertad ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa ahora mismo Levantad de este maldito culo y vamos a bajar a hablar con él ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ha llegado mi paquete! ¡No, no he llegado tu paquete! Con el padre de Ari, que ha venido con una furgoneta super rara ¿Cómo es que ha venido con una furgoneta? Sí, vamos a hacer una cosa Tú, Natalia, llena de aquí por los niños de los abedores Y vas a bajar tu paquete ¡Vente, vente, vente! ¡Maldito padre de Ari! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Oye, por él! ¡Apor él! A ver, ¿dónde está? ¡Qué pesado es este maldito tío! Te lo juro que vamos a tener serios problemas con él Hola Unai, unai, unai Abrimos Unai, por favor Unai, por favor Unai, por favor Vale, para, 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 por favor ¿Qué es serio? ¿Qué llevo? ¡Escúchame! Escúchame la gente Pero vamos a ver ¿Qué pasa otra vez pesado? Ya te gané los retos A tomar por culo ¿Qué? ¿Cómo que pasa? A tomar por culo A tomar por culo Tú sabes si Ari quiere conocerlo más Si quiere ser con él ¿Sabes algo? Porque yo la verdad es que no sé qué pensar, ¿eh? Me estoy poniendo muy nerviosa porque se va a liar y hasta se va a derrumbar Como vea que se va con su padre y yo también porque, bueno No es que Ari sea como mi hija, pero la quiero tomar si fuera mi hija, así que estoy muy nerviosa Sí, de verdad, ¿sabes lo que tú no tienes? Es corazón porque dejaste abandonada a tu maldita hija ¡No, abandone! Y te llevas tu p*** furgoneta de mi p*** a tu p*** a mi hija ¡Eres un cap***! ¡Ey! ¡Eres un cap***! ¡Yo! ¡De hija! ¡Yo! ¡Sí! Tú la abandonaste, así que tú te callas y ahora te la quieres llevar después de dos años porque eres un interesado ¡Interesado! ¡No estoy interesado! ¡La quiero! ¡Y ya está! ¿Qué vas a querer tú? Eres un maldito padre frustrado ¡Qué mal éxito! Tú tienes una misión, Anai, tienes que subir arriba, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Tienes que quitarle esa idea, Ari, que no puede ir viendo a su padre ¡Vale, vale! ¡Venga, corre! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! Quiero ese con las lágrimas, con este pedazo de sudadero Que por si no lo sabíais, harta moda en la primera línea de la descripción ¡Este voy a matar! ¡Este voy a matar! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Que me vas a matar! ¡Que llive, que llive, que llive, que llive! ¡Ya no, para! ¡Tira para ahí, en plan momental! ¡Tenlo aquí! Escúchame, que este loco de la cabeza, zumba, enfermo, no pase aquí ¡Me voy, me voy! ¡Confía en mí, confía en mí, sube! ¡Ahora venga, ahora venga! ¡Confía en mí! ¡Con la leche! ¡Estás zumba de la cabeza, tú, ¿qué te pasa? ¡Ay! ¡¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy mal harto! ¿Qué pasa? ¡No te vas a quedar aquí! ¡No te vas a ir con tu padre ni nadie! ¡Te vas a quedar con harta! ¡Vale, que quieres dejar! ¡Ya está, tranquilo! ¡Que te ha cuidado! ¡Está abajo! ¡Te vas a quedar aquí! ¡Tu padre, está abandonado! ¡Que no te vas a ir con harta! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, ni nada! ¡No, que te pasa! ¡Que no! ¡Sí te pasa! ¡Que no te pasa! ¡No, no, vale, sí! ¡No, no! ¡Ari, yo te quiero! ¡Pero te tienes que quedar aquí! ¡Con harta, para que... ¡Eso que estás cuidando desde el primer momento! ¡Él te abandonó! ¡¿No te estás dando cuenta que él te abandonó? ¡A ver, escúchame! ¡Pasa, ¿qué pasa? ¡Aaaah! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Vale, pues me he enterado por ahí que ha dicho alguien que conozco y a ese conozco conoce a otra persona que también conozco ¡¿Qué?! Ari tiene muchas ganas de hablar con su padre y pasar tiempo a solas y hablar con él y preguntarle muchas cosas Que porque es morena y porque tiene los ojos azules Que porque es su maldita leche, por favor Y lo peor de todo, ¿por qué no sabe vestir? ¡Aaah! ¡Qué zorroso! Míralo, mía, ¿lo que está haciendo con el teléfono, tío? ¿Qué va? ¿Será margento o qué? Es super rara, tío No me da nada de buena pinta esto Lo que pasa es que yo me quiero hablar con él Porque le quiero conocer Porque está abajo y está discutiendo Creo que con Guillo, no sé qué está haciendo Y él se está reteniendo Y lo que pasa es que yo le quiero conocer Porque mi padre es el que me ha tenido, ¿vale? No, 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 no Y ya está, tú te vas a quedar aquí No te mueves de ningún sitio Una hija, ¿me entiendes? Que solo lo quiero conocer Que solo lo quiero hablar con él No quiero irme Oye, ¿me puedes dejar en paz? Que no te voy a dejar Que no te vas a ir ¿Sí me voy a ir? No te vas a ir Escuchame Te escucho, venga, dime Que no te vas a ir Que no puedes No puedes, Ari, ya está ¿Pero es verdad que Ari se quiere ir con su padre? Sí Me cago en la leche, 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 Natalia, ¿qué hago? Pues yo, sinceramente Yo voy a hablar con ella Le dejaría ir un ratito con ella No, 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 no No se va a ir a ningún lado Con ese maldito loco psicópata No, 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 no No, yo voy a ir a hablar con ella ya Pero, oye Otra vez me vuelvo a quedar sola Que no, que no tenemos Salto ¿Hablar con quién? A ver, no quiero separarme mucho de la puerta Por si a la vuelta y se cuela Porque si no, Arta se va a enfadar conmigo Está como súper serio hablando A lo mejor está hablando con la madre de Ari No entiendo nada, vamos a ir a meternos en la puerta Porque no me fío de este tío ¿Qué te pasa, Ari? ¿Qué te pasa? ¡Tiene conozco a mi padre, tío! ¡Que ya lo has conocido! ¡Ya te contó absolutamente todo lo que te tenía que contar! ¡Ha vuelto otra vez! Un minuto solo No, Ari, ya está, tío Me diste solo un minuto No, estuviste más de cinco minutos aquí hablando ¡Metira! ¡Uy, qué mal rollo! Esto de la furgoneta da un aire de acosador, ¿eh? Es que él te abandonó, Ari, que no te quiere Sí que me quiere, sí que me quiere Me estás comiendo la cabeza, chaval Igual que tu madre cuando vino Y no sé qué, no sé cuánto Y lo tercero y no sé qué Que no te quieren, Ari, que no te quieren Que lo único que te quieren soy yo y todos de aquí Nosotros somos tu familia No esa gente que te ha traicionado Yo por lo que estoy viendo, este tío tiene pinta De que en cualquier momento se le va a girar la olla Y va a hacerle algo muy malo a que lleve Mentira, eso es mentira Ari, que no es mentira, escúchame Nosotros te hemos dado todo Y es aquí súper feliz Tienes libros, tienes fama ¡Todo! Y ahora, compadre ¡Que te calles! Necesito ¡Cállate! Que estés a salvo ¡Que no! ¡Que se ve! ¡Eres tú el que me está encerrando! ¡Eres tú el que me está encerrando! ¡Eres tú la cárcel! ¡Eres tú la cárcel! ¡Eres tú la cárcel! ¡Eres tú la cárcel! ¡No es tú la cárcel! ¡No es tú la cárcel, Ari! Así que por lo tanto, voy a avisar Arta para tener refuerzos Por si a este tío, ya sabéis Se va a cuco y le pasa algo aquí Así que voy a avisar Arta Te estás volviendo loca y se te está yendo a la olla ¿Me entiendes o no? Eso es verdad Por lo cual, tú no vas a salir a ningún lugar Y la puerta que sepas que va a estar bloqueada Porque es un peligro ¡Otra vez! Es un peligro para ti ¡Peligro! ¡Loco! ¡Chalao! ¡No! ¡Chalao! ¡Que no! ¡Tío! Arta, Arta, Arta ¿Qué quieres? Eso, eso, que haya algo más importante ¿Qué quieres? Acabas de bloquear la puerta de Ari para que no salga Muy bien, pues ahora tienes que ir abajo y ayudar a ti Porque este tío en cualquier momento se queda cuckú Y se le va la olla y a lo mejor La maldita el chico ¿Y qué está haciendo? No sé, está ahí parado con el móvil Y ya tenemos que ir a la puerta con esta Vale, chicos, voy a bajar Voy a descubrir qué es lo que está pasando Voy a calmar absolutamente todos los aires con Guilleme Vamos a ver qué hacemos con este loco de la maldita cabeza Quedaros hasta el final Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Pero antes tengo que hacer una cosa muy importante Para que Ari se calme Bueno, Natalia, tú no desapareces Aquí no ha pasado nada Venga, ven, ven ¡Me he caído! ¡No, Dios mío! 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 ¡Madre mía! ¡No, Dios mío! Vale, la situación está súper mega crítica, ¿vale? Una E Tenemos que convencer a Ari para que no vaya con el maldito padre ¡Ya lo sé, tío! Entonces, chicas, por favor, ayudadme Por favor, os lo pido Es muy, muy pesada Si está de una manera es Ari Que quiere conocer a su padre Que no vea Vale, pues por favor, chicos Vosotros tres Y Sergi Decide a Sergi que venga Vosotros, por favor Que sois niños Ocuparos de que Ari no quiera Yo que sé Hacer lo que queráis Inventaros lo que queráis Me da igual Pero por favor Está el tío tumbado ahí abajo Yo me voy a ocupar de él Y vosotros ocuparos de Ari, ¿vale? Vale ¡No te lo conseguimos! ¡Aguan! ¿Qué podemos hacer? Porque yo no sé si hacer mucha falta Porque hay que pensar algo Tú tienes que hablar con Ari Y tú también Ya, pero es que como le caigo a Mal ahora Pues no va a querer hablar Bueno, pero te lo pones tú también De mal humor con la astilla ahora Para hablar con ella y ya está, tío No, y mira, primero de todo Tranquilito porque si no Así no va a despedir ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ya, ya! Abril, ves a hablar con ella y ya está Sí, venga, pues vas a ir a hablar tú con ella Porque yo como soy la nueva La enjastra de Arta Pues venga ¡No! ¡Valeria! ¡La vayáis una! Mira, voy a ir yo y os calláis ya ¡Venga, ya, tío! Madre mía, el tío este raro Tan millonario que es Y viene con esta furgoneta Bueno, ella queda aquí tranquilo Y no va a pasar nadie ¿Qué le está pasando? ¡Qué susto va a acabarte de pegar, tío! ¡Ari! ¿Qué? Oye, Ari No te fases conmigo Que por el tono de vos De aquí en la pared Ven, vamos allí a hablar ¿Qué crees? No, que bueno Te pedí aquí a pedirte Pues que no te vayas ¿Por qué? Pues porque ahora Tú has vuelto de la pandilla Todos nos podemos llevar súper bien Nos podemos llevar súper bien Tú y yo ahora, ¿no? Porque... Y no sé Tú recuerda que los viernes Arta Pues nos da un poquito de dinero Entonces nos podríamos ir de compras Tú y yo Un día ¿Qué está pasando, tío? Porque está ahí con el matito de teléfono rarísimo Yo qué sé Se ha metido ahí atrás Yo creo que está hablando con alguien ¡Hoy viene más gente ahora a pegarnos! Vale, es real que esto es rarísimo Pero rarísimo, rarísimo, ¿eh? Aparte he estado investigando un poco la furgoneta Y es que tiene cosas súper raras en la parte de atrás Es que tiene como una especie de ataúd y todo Que no me está dando nada de buena espina Aparte, si tiene tanto dinero ¿Qué hace con esta furgoneta? Pero claro, eso sí te quedas Yo soy Valeria Vete Bueno, vale Pero piénsatelo, ¿eh? Vale, sí, vete Adiós ¿Ahora no va a venir a manipularme esta? Vale, ¿qué haces, tío? ¿Se tiene que pirar? Pues sí, ya lo sé, tío ¿Qué hacemos? Le pegamos una paliza y lo tiramos por la montaña Pero no, no podemos hacer esto Pues sí, estaría guapo, ¿verdad? ¡Para ti, tío! ¡Catálo! Vale, pues que, tío, es que lo hablas tú Porque hay que ser lo metido ¡Ya quiero hablar de ti! ¡Va! 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 ¡Que no lo pensaron! ¡Y tú no le has dicho nada! Es que estaba rara ¿Yo qué quieres que le diga? ¡Va! 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 No, pero es que, escúchame Una persona que le cae mal Pues no sé Ahora que yo le vaya de buenas Y le diga que se quede aquí ¡Va! 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 Tranquila Tú tranquilízate ahora, ¿vale? Te voy a decir unas cositas ¿Qué? Dime ¿Tú te acuerdas cuando en verano estábamos muy juntas y éramos mejores amigas? ¿Pero que lo pasabas bien? No ¿Cómo es bien? No No Escúchame, eh... Mira, yo no quiero peleas Ahora vamos a hablar con dos hombres de verdad Ajá Acabo de llamar a la policía Ok I just called the police ¿No? ¿The cops? Sí, 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 sí They're my friends Sí, son tus amigos Si los tienes comprados con tu dinero Sí, claro Sí, pues ahora mismo Unos policías que son mis amigos Perfecto Que no están comprados por ti Ah Van a venir ahí Y te van a detener A ver ¿Vale? Te van a detener Ah, sí, veremos Además, ¿recuerdas cuando queríamos ir a las motos de agua? No ¿En verano? No ¿Qué? Recuérdalo y además ya llega el verano Podríamos estar más juntas Pero menos volverás a ser mejores amigas Interesante Si te vas con tu padre de verdad que no es Arta Pues Arta seguramente se enfadará y no te va a dejar volver Y no podemos hacer todas esas cosas que queríamos hacer juntas Y en cambio, si te quedas con Arta, pues podemos, no sé, piénsalo bien Podríamos hacer miles, miles de cosas juntos Bueno, Abril Tú al menos no lo has hecho tan mal como Valeria Ya me lo pensaré Vete Pero, escúchame, tú Sí, 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 vete Vete, vete, vete Ya me lo pensaré, sí No lo has hecho tan mal como Valeria Vale Mea se ve convencido Pero de momento tengo que saber más cosas porque es que me quiero ir con mi padre aún Pues me van a detener con Ari, ¿eh? No te van a detener con Ari porque Ari tiene mi custodia ¿Lo entiendes o no? Deja el maldito telefonito y ya No, yo también tengo amigos, ¿sabes? ¿Sí? Sí ¿Qué vas a tener tus amigos? ¿Hola? ¿Estás llamando? Sí, sí, sí Necesito ayuda hacia la casa ¿Qué llamadita ayuda? Es que estáis llamando a alguien Tome gente, tío, que está loco en la cabeza Bueno, ya está una, que te tranquilices ¡Sí! Vale, eh, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, has servido un poquito, un poquito, un 1%, pero no No lo has podido convencer del todo Tío ¿No lo has convencido? Eh, no, un poquitito, solo un 1% Vaya, ¿qué puedes fracasar? Mira, listo ves tú, pero me parece que va a ir primero Cersei Porque Cersei seguro que la convence Simplemente le vas a decir que están a dos minutos y nos vamos a meter dentro Y que haga algo que quiera ¡Qué fuerte chulo! Escúchame, tú La guardan Ya está, ni guardan, ni guardan Escúchame Sí, gracias Va a venir ahora mismo la policía Me da igual a quién ha llamado, ¿sabes? Mis malditos amigos no son policías Son jefes de los policías ¡Wow! Sí, son jefes, como tú Vamos, ¿a qué tipo de jefes son? Son jefes, más importantes que los tuyos, seguro Yo me voy a mi casa Y tú te vas a Miami ¡A donde tú quieras! Hay que tener fe Pero hay que enseñe, estamos locos O sea, no Mira Te va a callar la boca cuando verás Que Cersei la convence Y ahora vamos a callar la boca A ver, que es la última oportunidad que tenemos Así que no podemos hacer otra cosa No, vámonos ya, que aquí ya empieza a haber mal ambiente Y no me gusta nada Vale Vamos Vamos, ya está Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Vale, ya está, ya está Vale, le hemos amenazado Y ya está, o sea La clave está amenazado Tenemos cámaras de absolutamente todo De seguridad, de todo Nosotros nos despreocupamos Vamos a ir a hablar con Ari Super cabreados Vale, Gui, tira, 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 tira A lo mejor ya te dices que no quieres seguir tanto con él O sea, que le da igual Exactamente A mí me da igual Que te vayas solo Me he robado el móvil a Arta y vamos a ir a la tienda Lo que pasa es que es más pobre que una rata Porque solo tiene 160 gemas Así que a ver que podemos comprarle Vamos a gastarle todas las gemas que le quedan que son pocas Me he informado un poco por las noticias y eso De que sí, que es millonario y todo eso La cosa es que no es millonario Porque ha hecho negocios Por negocios turbios ¿No? Sí, sí, por negocios turbios O sea, que no es porque es empresario Exactamente Vale, ya estamos por la tienda Hay un montonazo de cosas nuevas Super, pero que super guapas Está el pack este, Dark Future Que vale 149, nos llegaría Los otros son bastante caros Y unas Tumblebox Ganas recompensas Vamos a gastarle puntos A ver, a ver, a ver Vale, ahí va la caja Vamos a ver Uy, qué guapa la animación Uy, un épico La verdad que bastante mal Me he informado No es porque sea empresario Lo estuve leyendo por las noticias Que ponen hace un año por ahí También está en temas ilegales Muy ilegales Muy ilegales O sea, muy duros Que no sé si va a poder salir de esa Y encima No ha venido aquí a España por eso Más que nada Ha venido para escapar de Estados Unidos Porque lo están buscando Está en busca de captura Está en busca de captura Está en busca de captura Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a abrir la Dark Future box rara esta Y hay un 1% de que toque esta skin Que está guapísima Vamos allá 149 gemas Gira la ruleta Ahí va, ahí va, ahí va A ver qué zona cae Buuuu Epico No, no, legendario Vale, al menos No, no, no Vale, legendario, legendario, legendario Vale Bueno, es duplicado Pero es un unicornio que está guapísimo No está mal, eh No está mal Bueno, me dejaría por aquí el móvil Que se va a enterar Yo las gemas no las he gastado Me voy Que si te quieres ir con él Haz lo que quieras Más que nada te he dicho eso Para que tengas cuidado Y eso Creo que sí Pues... Bueno, pues... Gracias De nada, de nada Yo haz lo que quieras, ¿vale? Si, si, tú ahora vas a poner el documento Chicos, estoy flipando Mira, Ángel Nosotros entendemos que quieres irte con tu padre Pero es que estamos hasta las malditas pelotas Estamos súper cansados Estamos súper cansados Vamos a llamar a la maldita policía Estamos ya súper cansados, macho Y que dejen por chaco al jovense Por chaco, fuera, tío Por chaco Súper cansados, macho Es que no puede ser tan... Lo pensamos Ya va a hacer caso un mao de la cabeza, tío Está loco Hemos llamado a la policía Que lo sepan Lo van a detener por cerdo Escúchame, escúchame Que no quiero ir con mi padre ¿Qué? No quiero irme con mi padre No quiero irme con mi padre A ver, a ver, a ver A ver que me quede claro ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué le dices que le dices eso? Porque, escúchame Sergi Me ha dicho Que tiene negocios turbios Que está en busca de captura Que ha venido a España Solamente porque en Estados Unidos Lo quieren arrestar Y está en busca de captura No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Ya hay cosas ilegales No puede ser Vale, osea, Ari Ya no te quieres ir con él ¡Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Bueno, ¿qué ha pasado tío? Me da un golpe muy fuerte en la cabeza Mi hija Está a salvo, Guillebe Ya no quiere irse con su padre biológico Que coscorrón me acabo de pegar en la cabeza No me acuerdo qué estábamos haciendo Guillebe, lo tenemos ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale Guillebe, vamos a ir abajo A echar a ese maldito perro ¡Miren que a nosotros hay! ¡Así el padre! ¡Vamos a por él! Bueno, yo... Ya tengo que nada Vale Guille, y mientras que Ari está en el baño Vamos a coger el regalo que no teníamos Sí, tío Y así cuando salgo del baño y... ¡Tarán! ¡Regalo para ti! Por quedarte con los otros Vente Y el regalo para mí va a ser... ¡Un DROCK! Que ya sabéis, yo tengo un DROCK Que lo utilizamos para los vídeos y tal Para expiar a la gente y eso Y Ari, desde que lo vio no paraba de pedírmelo fuera de cámara Por lo cual, chavales, acabo de comprar el mismo ¡Sí, tío! Para que Ari lo pueda pilotar es bastante fácil Además le he comprado un seguro por si lo estampa y esas cosas ¡Así que vamos a dárselo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¿Has escuchado eso? Sí, ¿no? ¿No es como a Ari chillando? ¿No es Ari chillando? Sí, creo que sí ¿Seguro que es Ari? Sí, creo que sí No, no, desde ahí, desde ahí es lo que pasa ¡Vente, vente, vente! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia Blanc! ¡Vente! ¿Qué? ¿Quién se le ha llevado? 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 ¡Vamos al coche! ¡Vamos al coche! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡Subirnos todos a la vez! ¡Vamos, planera! ¡Abre, abre, abre! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura que se le acaba de llevar! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, Guille! Pero, ¿cómo no le habéis podido ver que se la metí en la madre? ¡Yo qué sé, tío! ¡Yo qué sé! ¡Me cago en Dios!